Hola que tal, muy buenos días, estamos ya a través de la mejor frecuencia de la música 96.9, pulsar FM la radio impresionante 97.7, la máquina del tiempo 99.7, la mejor, la más poderosa 106.7, FM Globo 90.5, yo soy el maestro Uriel y les voy a dar los horóscopos de la semana, tenemos la luna en Libra, vamos a tener esta luna, va a dilatar mucho, va a dilatar cuatro días, es algo extraño, ¿no? Porque es una luna de juicio, la luna de juicio Libra, la luna en Libra, Júpiter en Libra, el Nodo Norte en Libra, recuerden que es una luna de juicio, fue cuando el maestro sufrió ese juicio, a quien vino a dar por nosotros la vida, el Cordero y Molado. Bueno, vamos con la luna en Libra, hay que tener cuidado porque es una luna en donde va a proliferar la guerra o la paz, hay que tener cuidado, hay que estar en oración, pedir por quien vino a dar la vida por nosotros, por quien dio su vida, derramó su sangre, nuestro amado maestro, nuestro señor Jesucristo, vino a dar su preciosísima sangre para librarnos del pecado. Yo soy el maestro Uriel y los saludo en la cabina de 96.9, vive la música, tenemos que tener cuidado, va a estallar la tercera guerra mundial, hay que tener cuidado con la tercera guerra mundial, conflictos bélicos, oriente y occidente. Están en conflictos Marte y Neptuno, puede haber muchos conflictos en gran parte del mundo, va a haber movimientos de tierra, cada uno de los elementos va a estar desatados. Se está escrito en Joel 3.13, la luna se torna en oscuridad, la luna se torna en oscuridad y la luna en sangre, veréis así los días de Jehová. Los días de Jehová están por venir, yo se los digo como profeta y como astrólogo, vamos a ver pestes, vamos a ver calamidades, vamos a ver hambres, vamos a ver muchas cosas no gratas a los ojos de Dios. Antes que el hombre destruya el planeta, Dios va a destruir nuestro planeta tierra, debemos de amarnos los unos a los otros, pero hay veces los unos a los otros se quitan la vida. Los unos a los otros se quitan el hilo de la existencia, padres contra los hijos, hijos contra los padres, pueblo contra pueblo, nación contra nación. Está escrito que los pueblos se levantarán en contra de Dios y mi padre Dios no permitirá eso, yo se los digo porque yo he estudiado la palabra de Dios. Entonces debemos de amar, de perdonar, hay veces nos cuesta trabajo, aquel que más nos haya hecho daño, ¿no? Es difícil a veces perdonar a quien más daño nos ha hecho, pero ¿por qué? Porque no llevamos a veces la humildad. Pero debemos de reflexionar, es una luna de juicio, donde el maestro vino a ser enjuiciado, vino a sufrir un juicio erróneo. Hay que tener cuidado con los estallidos de la tercera guerra mundial, hay armamentos nucleares en gran parte de todos los países de las primeras naciones potentes, ¿no? Lo primero que hay que pedir es porque los inocentes no sufran todo lo que viene. Una guerra así, la segunda guerra mundial fue un horror, el genocidio nazi, esto pues no me lo imagino. Bueno, está escrito que la nueva, va a venir la nueva destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra van a ser destruidas como lo fueron destruidas en el tiempo. El tiempo de Génesis, las pestes, las hambres, todo se contempla que se va a ver en estos tiempos. Calamidades, pestes y hambres, hay que pedir por los que no tienen, pedir por los que sufren, pedir por los que lloran. La historia no está acabando de un día, dice así. Entonces ya me voy con el tema de astrología. Está en oposición Marte, está en oposición el Sol y la Luna. El Sol en Aries, la Luna en Libra, va a predominar la paz o la guerra. Aries, la Luna en tu casa 7, ten cuidado con no meterte en problemas con la autoridad. Se te marca un problema con la autoridad Aries porque tienes en conjunción Júpiter, el Nodo Norte y la Luna. Tauro, cuidado con la salud, cuida tu salud porque te puedes ver enfermo de nuevamente. Géminis, este trígono de planetas en tu casa 5 te trae un golpe de suerte. Cáncer, el pasado regresa para ti. Cáncer, hay que superar el pasado. Leo, diálogos y comunicación todo favorable. Te solicitan, vas a estar muy solicitado. Trabajo no te va a faltar, Leo. Virgo, trígono de planetas en tu casa 2. Recuperación Económica Libra, Júpiter, el Nodo Norte y la Luna, van a innovar de nuevamente en tu vida. Vas a crecer, surges como el ave fénix, dinero te llega de nuevamente. Vas a estar solicitado. Todo lo que tú decretes para bien, para bien vas a estar decretado. Escorpio, la Luna, Júpiter y el Nodo Norte en tu casa 12 sueños proféticos vienen para ti. Sagitario, Júpiter, el Nodo Norte y la Luna en tu casa 11. Los amigos, los juegos de azar juegan un papel importante para ti. Capricornio, Júpiter, el Nodo Norte y la Luna en tu casa 10, la máxima cúspide. Todo está muy bien aspectado para ti. Acuario, Júpiter, el Nodo Norte y la Luna en tu casa 9. Viajes, Acuario, vas a viajar, idiomas, filosofías y cultura vas a descubrir. Pisces, Júpiter, el Nodo Norte y la Luna en tu casa octava. Trámites, herencias, recibes una gran herencia. Pisces. Bueno, les voy a decir la abundancia. Vamos a hacer la oración para la abundancia. Que la Divina Providencia extienda cada momento para que no me falte gracia, trabajo, vestido y sustento. La gracia, el trabajo, el vestido y el sustento. Por la casa de Jerusalén donde Jesús entró, se vaya el mal y venga el bien. Que la Providencia extienda cada momento para que no me falte gracia, vestido y sustento. Vamos a lavarnos las manos. Vamos a poner a remojar agua de arroz con canela para que venga la prosperidad. Con eso nos vamos a lavar las manos. Nos vamos a lavar las manos también. Y vamos a regar ese arroz y esa canela en la entrada de nuestra casa para que venga la prosperidad. Pedir, orar. Porque los tiempos difíciles vienen. La abundancia estará en cada uno de nosotros conforme sea la fe. Dice el Maestro en su palabra. Si con fe tú tienes fe, moverás una montaña la una a la otra. Hay que decretar. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que a mí venga la abundancia, la prosperidad y el dinero. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que muchas de las personas que me llaman reciban la prosperidad, la abundancia y lo que soliciten. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que más personas me van a seguir llamando. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que a mí va a venir el amor, que va a haber una persona que me ama y me quiera. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que va a venir mucha gente al bendito y sagrado lugar. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que mi templo se va a llenar. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que voy a tener el amor de muchas personas que van a tener confianza en mí. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que las personas que solicitan mi ayuda van a estar bien, van a recibir lo que pidan, van a recibir la energía y la abundancia del universo, que así sea. 921, 921, 921, 922, pulsar FM, la radio impresionante, la máquina del tiempo y 96.9, vive la música. 921, 922, pulsar FM, la radio impresionante, 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 la la próxima.